¡Qué regalo más lindo le han hecho a mi compadre Lili Samaniego acá en el jovo del área de Las Palmas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que lo cumpla mi compadre muchos años feliz! ¡De la vela a la luz! ¡Solo anhela decir que lo siga cumpliendo! ¡Pero en Cristo Jesús! ¡Que repartan el cake! ¡Que repartan el cake! ¡Que repartan el cake! ¡Que repartan el cake! ¡Felicidades compadre Lili Samaniego! ¡Fuerte el aplauso para Rafael Lili Samaniego en su onomático en sus 70 años! ¡Esquema para la historia! ¡Que vengan mucho más! ¡Hey! 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 ¡Que papá Dios le siga bendiciendo siempre Lili Samaniego! ¡De qué manera de celebrarlo acá con la gente en el área del jovo de San Martín en Las Palmas, provincia de Beragua! Lili Samaniego tiene algunas palabras, don Lili. Son todas de agradecimiento a este pueblo tan bonito, a esta gente de diferentes regiones que han venido a celebrar este cumpleaños conmigo, el número 70 y me siento muy honrado de que ustedes estén en este evento que organiza el señor, ¿se llama? ¡Soto! Señor Soto, aquí esto es todo alegría yo en la casa nunca había permitido que me cantaran una cosa de estas desde que murió mi abuelo y a él le gustaba celebrarme el cumpleaños y cuando él se me fue, yo más nunca quise que porque hoy cuando desperté lo primero que se me vino a la mente fue el viejo, mi abuelo me crió me siento tan orgulloso de que siempre me inculcó lo mejor me dijo sea humilde quede bien con la gente quiera el público que cuando uno se da a querer la gente lo quiere y el respeto de antemano muchas gracias señores ese es Lili Samaniego el guardián de la bahía el nombre es Rafael Samaniego Vázquez Vázquez ¡Gracias!